Enlaces noticias en reciente informe mostró el peligro que representa para los usuarios de transporte floreal que llegan o parten del muelle de Barranca Bermeja por falta de lo que se conoce como boya o muelle flotante. Este viernes las empresas de transporte resolvieron de forma temporal la situación denunciada. Pues claro, nosotros en vista de la inseguridad que teníamos aquí en este puerto, optamos por conseguir un recurso alterno que nos permitiera cargar y descargar a los pasajeros en condiciones seguras. Estando allá en el muelle flotante de Indicom, ya con la plataforma que íbamos a traer, nos encontramos con el señor Ochoa, el cual muy gentilmente nos ofreció en calidad de arriendo esta plataforma que es de alta calidad. Desde el pasado 29 de diciembre se presentaba la crítica situación luego de que tanto Cor Magdalena como Nabelena retiraran sus boyas. Ya parece que hay luz verde, en torno a eso ellos tocamos las puertas ante ellos y nos dijeron como una posible solución un muelle flotante que se haya en el puerto de Montpós, ya que ese se haya inactivo porque allá hicieron un muelle flotante totalmente moderno, el cual reúne los requisitos y las condiciones se dan para que operen en condiciones seguras. Los transportadores esperan que en los próximos días Cor Magdalena traiga de Montpós Bolívar un muelle flotante para suplir el de ellos que colapsó hace unos meses. Desde luego, toda la clientela tanto interna como externa está satisfecha con el servicio. Por ahora la situación se ha superado y nuevamente hay comodidad para los pasajeros de transporte fluvial que se movilizan por el río Magdalena desde y hasta Barranca Bermeja. Gracias.